Sí, recién nos acaba de llegar la orden de desalojo, así que tenemos una hora para desalojar el lugar. Nada, informar a los medios, lo mismo que venimos informando desde hace ya casi 40, 35, ya perdimos los días. El hecho de que si nos pasa algo, a los trabajadores de la salud que estamos ahora en los cortes de ruta, que estamos en la ruta, va a ser culpa del gobierno, del gobierno que no sale de su posición tan hermética y que no responde a nuestras demandas. Gracias.